Obviamente que al producir obra todo va por una línea o varias líneas que desembocan siempre en lo que uno Borges creo que decía que el artista toma cinco temas durante toda su vida y los abarca de diferentes puntos Yo trabajo mucho desde el inconsciente, no trabajo mucho con bocetos aunque hay obras que si he hecho con bocetos yo parto de la mancha y después de eso voy viendo hacia dónde me va llevando pero prefiero trabajar con la imaginación pura, con la creatividad el hecho de estar componiendo la obra a cada momento y nada, mezclo cosas figurativas con abstractas en sus comienzos tenían como una base muy fuerte precolombina también lo que es el chamanismo y la invasión o el descubrimiento de América todo eso está condensado dentro de la obra ¿Eso allá impactó mucho? Y les llama la atención de hecho una de las obras que vendí el año pasado se llamaba 1492 La Corona y contaba un poco sobre eso y sí, todavía les sigue pareciendo algo exótico Contanos Marcos ahora qué se te viene en lo inmediato porque ya con este recorrido que has transitado imagino que no solo por las propuestas sino también por el desarrollo personal cada vez vas por más Sí Ahora estoy trabajando mucho trabajo como fotógrafo yo también y tuve la suerte por fin de armar una banda así que también estoy un poco con eso pero lo que tengo en mente es armar una muestra fotográfica en Buenos Aires que el año pasado no hice ninguna todavía tengo que ver bien cuál va a ser la temática y estoy también pensando para fin de año en Berlín hacer una muestra sobre sobre Monsanto sobre lo que sucede con eso en el pueblo, en el país tomar alguna de las características de lo que sucede y llevarlo allá y hacer una instalación con pinturas también Es una apuesta fuerte Esa es fuerte Ahí vas a tener gente que no le va a gustar Y sí, seguramente que no van a estar de acuerdo pero vamos a ver eso sí me lleva un tiempo de desarrollo de pensar bien, de estudiar tampoco es cuestión de De hacerlo por hacer ¡Suscríbete al canal!